Queremos darles nuestros agradecimientos a todas las personas que hicieron que este evento fuera posible por su aporte. En nombre de mi familia y el mío propio, darle gracias al señor alcalde, doctor Jorge Enrique Machuca. Igualmente, a nuestro amigo y hoy director del ministro de transportes, doctor Fernando Tobar. A mi amigo Aldermar Muñoz, la asistencia de la concejal Dori Riaño, el doctor Oscar Uribe. A la presidenta, doña Cecilia, del primer sector, lo mismo a doña Inesita que la estuve viendo de Ato Casablanca. Y no menos importante, debo agradecerle a la directiva de la Junta de Acción Comunal de nuestro barrio, a mi familia y a todos y cada uno de los colaboradores que se preocuparon para que todo nos saliera bien. Por supuesto, que debo agradecer a cada uno de ustedes por su participación e integración para con la familia del barrio El Ato Segundo Sector. Hace un año, cuando celebramos nuestra fiesta, fue muy grato contar con una caravana tan maravillosa como la de este entonces. Pero hoy me complace mucho más saber que esta fiesta sigue creciendo y traspasando las barreras de los límites interbarrios que contamos con la nutrida presencia de nuestros hermanos vecinos de los barrios Primer Sector, Ojubis, San Nicolás, Ciudad Jardín, El Oasis, El Ato Casablanca. Esta gran integración me llena de una inmensa alegría. Qué bueno que podamos celebrar en este ambiente de fraternidad. Es por esto que queremos que esta celebración se fortalezca muchísimo más cada año y que sigamos invitando a todos los funzanos a participar en una actividad tan linda y significativa para nuestra comunidad. Solo me resta decirles que pasen una tarde agradable, que compartan con su familia un espacio de integración y nuevamente decirles mil y mil gracias. Que la pasen muy contentos. Gracias.